Y hablando de todo, de Arad de la Torre, fíjate que... ¿Se acuerdan del video este que subimos donde está en el jacuzzi? Ah, que su hijo los cachó. Que su hijo los cachó. Pues nos habla de todo eso, de ese apasionado beso que le dio a Susilú. Vamos a ver. A Susilú. Con las manos en la masa, Arad de la Torre y su esposa, Susilú, fueron captados dándose tremendo beso en la alberca por su propio hijo, Luca. Y el actor nos comparte por qué hizo público dicho video en redes sociales. Lo quise subir porque me pareció muy chistosa la reacción que tuvimos, mi reacción y la de mi mujer que se quedó congelada, porque estábamos todos disfrutando un fin de semana y somos muy amorosos, mi mujer y yo, y siempre que nos damos un beso, papá, qué asco, papá, qué asco, voltea y se sube, o sea, voltea. Pues tan niños, no entienden que así vinieron al mundo, ¿no? Pero fue un hitazo, nunca me imaginé que fuera tanto rollo, ¿no? Arad intenta transmitirle a sus hijos el amor que le tiene a Susilú, de una manera natural. Procuramos siempre estar con los niños y no escondernos, ¿no? Digo, tampoco vamos a mostrarles todo el trompo de pastor con piña y lechuga y todo lo que se le pone, sino simplemente qué bueno que nuestros hijos nos vean que nos amamos, que nos queremos, ¿no? Que nos demostramos amor y que no nos vean peleando otras situaciones, ¿no? Para el actor no hay nada más importante que su familia, motivo por el cual se dará un descanso laboral una vez que termine de grabar la serie, Simón dice. Pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa y seguir trabajando en mi casa, que es, finalmente, cuando te vas a morir no le escribes a tu jefe que no vas a llegar a tu trabajo, le escribes a tu familia, ¿no? Entonces también hay que valorar mucho eso. Para intrusos, Jonathan Barajas. Aparte, yo les voy a decir que una cosa, que cualquier niño que vea a sus papás encantado de la vida, pues... No, pues no, los niños dicen... ¿Qué? Sí, y luego cuando piensan que tus papás también hacen lo que hacen los niños... Ah, no, bueno, no, mira. Oye, que por cierto, estaba leyendo que era de la torre. ¿Cómo se quejó de los premios TV y novelas? Porque ya ves que él fue conductor. Sí. Y estaba diciendo que de las 23 o 27 nominaciones que tenía la novela de Juan Osorio... Sí, 21. A de mi familia. 21. Que nomás un premio. Uno, sí. O sea, 20 los bailaron. Exacto. ¿Va? ¿Tú crees? Bueno, es que a él también siempre le pasa como a DiCaprio que nunca se lo gana. Solamente se ha ganado dos. Creo que tiene como nueve nominaciones o algo así. Pero ya ganó. Y ha ganado dos, pero en comedia. Es la primera vez que estaba... Que se podía ganar en el drama. No, bueno, el año pasado lo nominaron como el villanazo cuando fue la novela de... No, la candidata. Con Giselle. La candidata. Con Cuento y ellos. Con la candidata. ¿Eh? ¿La candidata? ¿Qué tiene? Era donde estuvo ahora. Maruca. Como villano. Estuvo nominado por villano. Era el que traía en friega de Ana Luvierno. Era la candidata. Caer en tetra. ¿Quieren caer en tetra? Bueno, luego se van a tomar un cafecito. Claro. Sí. Bueno. Pues era el primo del de la tienda. Yo siquiera, yo siquiera, yo tengo la mía. Es el que la acusa. Yo tengo mi TV. Novelas y en mi casa. ¿Vuelas a ir al hotel? ¿No te acuerdas? Bueno, se van a platicar. Bueno. A ver, Mata, vámonos. El caso es que... No tiene todavía ningún premio en melodrama. Solo tiene dos en comedia. Eso sí se los ha ganado, pero en melodrama no. Pues le digo que siquiera yo ya tengo uno. Ya si ya no me vuelven a dar ni uno, pues ya tengo uno. Ajá. Hay pobres de los que no tienen nada. Como yo comprenderé. Jajajaja. No, no, nunca.